a todos ustedes, hacia los medios de comunicación. Yo quiero animarles a que no sean incautos, a que no subestimen el poder de un autócrata como es Pedro Sánchez y veremos el tipo de leyes o el tipo de modificaciones que pueda plantear, pero que está claro, y ya lo ha anunciado en muchas ocasiones, que está dispuesto a acabar con la disidencia política y con los medios de comunicación que se les antoje denunciar sus tropelías, llamándoles medios del fango o panfletos digitales, en fin, se inventará cualquier tipo de calificativo para desprestigiar su trabajo. Y dicen que para muestra vale un botón. Bueno, yo he rescatado estas declaraciones de Garriga hace un par de días, que uno también al llamamiento que ha hecho Pablo Motos a toda la prensa española contra la amenaza de Pedro Sánchez a todo el sector periodístico, bueno, perdón, a todo el sector, no, solo al sector crítico. Y es que verán, como bien saben, esta misma semana, Pedro Sánchez, sin despeinarse el tío, ha plantado el Congreso. Sí, estuvo un ratillo, a eso de las nueve y media, cogió las de Villadiego, se marchó a su tele, a Televisión Española, allí le esperaba la voz de su amo, y entonces aprovechó para transmitir a la ciudadanía, sin despeinarse, que iba a intervenir en el poder judicial y que iba a intervenir en los medios de comunicación críticos. Así, sin despeinarse. El hombre que ha vendido a España por un puñado de votos ha anunciado una propuesta que se llama algo así como Paquete de Regeneración Democrática. Verá usted, detrás de todo esto no se esconde más que el deseo de silenciar, de amordazar a jueces y a medios de comunicación para que no denuncien ni a su mujer, ni a su cuñado, ni a su hermano, ni a su suegro, ni a él mismo, ni a nadie del gobierno. En fin, aquí la cuestión es silenciar a los medios críticos. Ahora vamos a unir la intervención del poder judicial, es decir, la justicia hará lo que diga el gobierno y lo trufamos con los medios de comunicación eleccionados que harán y dirán lo que diga el gobierno. Todo esto lo agitamos y que nos sale. Una dictadura como una casa de grande porque Pedro Sánchez ha dejado de ser un político para ser un autócrata que, insisto, se ha cogido, se ha plantado en la televisión nacional y nos ha contado a todos con esa pachorra que le caracteriza que va a intervenir el poder judicial y los medios críticos. En fin, que caminito de Venezuela vamos. Pero aquí, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, curiosamente aquí no pasa nada. Les dejo una pregunta, no sé si para que la respondan o para que reflexionemos en torno a ella. ¿Ustedes creen que la democracia conseguirá parar a Pedro Sánchez? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Y por si fuera poco, muy buenas noches y bienvenidos a todos. Por si fuera poco, tenemos que decirle que hay una batalla campal a cuenta del escrutinio de los resultados electorales del 9J, como ha venido denunciando este programa durante toda la semana. Estamos viviendo decenas de delitos electorales. Los ciudadanos, todo esto lo vamos a ver hoy en el programa, los ciudadanos están grabando con sus móviles para después poder llevar a los tribunales lo que está sucediendo. Cuando tenemos unos audios que verdaderamente a mí me dicen que son de Venezuela o de cualquier otro país bajo una dictadura y yo me lo creo ahora de España, me cuesta trabajo creerlo. Hoy estará Araujo con nosotros y nos va a ampliar más información sobre esta circunstancia. Vamos a compartir con ustedes estos audios que estoy segura de que les van a sorprender tanto como a mí y luego, ojo, es que hay una batalla campal a cuenta de los apoderados de la justicia, de las personas que quieren el libre ejercicio de su derecho que les den información exacta de las actas. Bueno, pues hay verdaderas batallas campales. Lo vamos a ver hoy. Es un paso más a todo lo denunciado en este programa por Jesús Ángel Rojo durante toda la pasada semana. El vice está haciendo una denuncia brutal. Vamos a hablar de ello de manera inmediata. Y vamos a presentarles para arrancar ya sin más dilación a los colaboradores de hoy. Con nosotros hoy estará Carlos Cuesta. Roberto Centeno. Albert Castillón. Rafael Palacios. Luis Magán. Y Gabriel Araujo. Qué barbaridad de programa, señores. ¿Cómo están? Luis, muy buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por tu invitación. Al contrario, el agradecimiento siempre es nuestro. Rafa, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí otra vez, José. Pues lo mismo te digo. Quería arrancar, aunque vamos a hacerlo con estas amenazas tremendas a los medios de comunicación. Esto no es ninguna tontería, intervención del Poder Judicial y de los medios de comunicación. La fórmula es igual a dictadura, ojo. Pero tenemos que encima sumar presuntos pucherazos que ya se han denunciado esta semana, pero que hay organizada una que me gustaría, por favor, que nos avanzaras en el segundo bloque. Vamos a entrar en profundidad. Bueno, yo creo que en realidad son dos temas y el tercero es el más importante. Lo fundamental, bueno, han aparecido extraños votos a Junts por todo el territorio nacional. Esto ya lo hemos visto, pero es la guerra campal que hay organizada hoy. Bueno, pues esto es un proceso que comenzó hace seis años cuando un servidor fundó la plataforma Elecciones Transparentes, más tarde Asociación de Elecciones Transparentes, con Pilar Baselga, con Pilar Gutiérrez, con José Miguel Alvarado, y bueno, pues nos dimos cuenta de que no se hacía el escrutinio general y bueno, pues ese es un proceso en el cual unas hormiguitas que éramos entonces, hoy se han convertido ya en un movimiento pues grande, con la aportación de Gabriel Arujo y ahora con Alvise Pérez y también con el Partido Justicia de Europa y también la falange se está sumando y yo creo que es prácticamente lo más importante que está pasando en esta democracia, aparte de lo que vamos a hablar sobre cómo se está tratando de hacer con el control de la judicatura el gobierno socialista es esto, el timo de la democracia que en realidad no se cuentan las actas sino que se fía uno, bueno, se fían, la Junta Electoral Central se fía del resultado que le aporta una empresa como Indra con vínculos directos con el gobierno socialista y bueno, pues esto es abrir la caja de Pandora y en estos momentos además batalla campal entre apoderados, por ejemplo de, como nos decías, de Justicia Europa, Salve, Falange y entre otros contra los funcionarios electorales Bueno, va a ser yo creo uno de los bloques más interesantes del programa y seguro que se va a convertir en tendencia en estos días en Twitter y en otras redes sociales porque la gente no va a dar crédito a cómo se está vulnerando la ley electoral por parte de las propias juntas electorales provinciales de la mayor parte de las provincias españolas Será en nuestro segundo bloque, no se lo pierdan se sumará Gabriel Araujo la situación, Luis, que estamos viviendo además afecta mucho a los comunicadores, a los contadores de cosas esta amenaza tremenda en la que a mí me sorprende que a nadie se nos haya movido un pelo Bueno, Pablo Motos, como decía anteriormente ha pedido, pues en fin, ponernos en firme todos contra esta amenaza tremenda de Sánchez a los medios de comunicación críticos Bueno, yo ante tu pregunta de si la democracia logrará parar a Pedro Sánchez yo estoy absolutamente convencido La democracia somos todos nosotros y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos nuestros ámbitos tanto personales como profesionales como familiares Yo creo que las instituciones del Estado dieron muestras de su fortaleza en momentos de muchísimo más peligro para la situación de este país y para la constitución de este país como fue el 1 de octubre en Cataluña y lo seguirá dando Yo creo que el presidente, por mucho interés que tenga en reconducir con la justificación de que llega la ultraderecha y de que en Europa ha ganado en muchos de los países grandes digamos grandes áreas de poder la ultraderecha va a intentar por todos los medios hacer acopio de más instituciones de las que ya tiene hechas acopio Yo creo que estoy absolutamente convencido que la ciudadanía española cada uno en nuestras áreas de responsabilidad vamos a enfrentarnos a esta situación Y en el periodismo, abanderados como Pablo Motos que en algún momento a lo largo de toda su trayectoria siempre se le vinculó con postulados progresistas y con postulados de gente joven de gente digamos con mentes más abiertas se ha dado cuenta que en estos momentos tiene que estar batallando, liderando, levantando la bandera contra un gobierno, contra un presidente porque este gobierno se está convirtiendo exclusivamente en el gobierno de Pedro Sánchez con la desaparición de una de sus vicepresidentas que ha dimitido ahí de esa manera evidentemente Pablo, como decía y muchas otras instituciones muchas otras organizaciones y todos los ciudadanos españoles creo que tenemos que estar permanentemente digamos atentos a que no se desvíe para nada la democracia que nos hemos dado durante estos últimos 45 años Si te fijas, si os fijáis podemos darnos cuenta de que en realidad están en peligro tres de las instituciones más importantes que conforman la democracia la judicatura, la separación de poderes la prensa que es la que da la información a los ciudadanos para luego poder ejercer del derecho al voto y encima el derecho al voto que bueno pues ahora nos enteramos que no se está contabilizando realmente las votaciones que a su vez miles y miles de presidentes de las mesas electorales y sus correspondientes vocales han estado durante todo el día contabilizando o sea es alucinante a la gente le están contando la fiesta de la democracia que es el acto del voto y en el que bueno pues personas normales contabilizan esos votos pues papeleta a papeleta y ya resulta que todo ese trabajo ingente de miles y miles de personas no se utiliza sino que se fía uno de lo que ha hecho esa empresa Indra que bueno pues ya tiene muchos juicios abiertos en todo el mundo y sobre todo pues a base de colocar a sus afines en el consejo de dirección ha perdido esa autonomía que presuntamente tenía Hoy tenemos que recordar a nuestros televidentes que hoy se cumple el 47 aniversario 47 aniversario de las primeras elecciones en democracia fue el 15 hoy es 14 hoy es 14 no si me perdón fue el 15 de junio o sea se cumplirá mañana si no equivoco o el 14 de junio de el año 1977 y se han cumplido se cumple el mejor derecho entonces más todavía con más fervor tendremos tendremos tenemos y tendremos mejor dicho que defender nuestras instituciones a mí me sorprende muchas veces que hay espacios en donde los ciudadanos los funcionarios andan a la batalla en otros momentos como por ejemplo televisión española quiero recordar que os acordáis que había los famosos viernes negros y que en cambio ahora por ejemplo en el CIS con el descrédito que tiene que no ha acertado de los 42 de las 42 prospecciones que ha tenido en los últimos años desde que está Tezano no ha acertado la más que una 41 ha sido un error y una y han inflado los datos favoreciendo a los partidos de izquierda y sobre todo al gobierno no me explico como los funcionarios como los funcionarios de esa casa no salen a denunciar a esos personajes y yo creo que lo que estábamos comentando antes de comenzar la elección es el deterioro económico que surge en grandes sectores económicos de este país como es el periodismo y como son los funcionarios que están asustados de perder la situación de entre comillas de estabilidad que tienen laboralmente el paro el paro es un problema para los periodistas y la precariedad del empleo es cierto que hace que se callen y al final si te fijas pues son solo los personajes como Motos o como Iker Jiménez que ya están por encima del bien y del mal como podemos decir Vicente Valles la gente sí gente que ya tiene su carrera hecha los que se pueden atrever a decir ciertas cosas porque digamos que siempre van a tener algún sitio donde volver a trabajar si es que les echan de su trabajo pero es cierto que la mayor parte de los periodistas pues están callados entre otras cosas para eso lo vamos a comentar después Sánchez está a punto de crear una ley para controlar la prensa a través de la publicidad de las empresas privadas y bueno institucional supongo que lo comentaremos luego sin duda sí desde luego y también tenemos que tener en cuenta una cosa que decir que en este momento donde hay tanto enfrentamiento a nivel mundial en todos en todos los países y tal hay muchos activistas perdón muchos periodistas que se han convertido en activistas en activistas es decir activistas de izquierdas que creen se creen a pie en juntillas lo que dice el señor Sánchez y determinados gobiernos en donde la ultraderecha van a alcanzar cotas de poder que van a arruinar la libertad pues habríamos haciendo esa llamada de atención sobre la amenaza de Sánchez a los jueces y a la prensa lo cual es igual en una fórmula sencilla sencilla es igual a dictadura Sánchez quiere acabar con la libertad de prensa lo vamos a repetir para que no quede la más mínima duda para ello amenaza a las empresas cuidadito con donde os anunciáis y a que medios patrocináis que hay muchas maneras de quitarse de en medio a los periodistas y a los medios críticos una de las personas idóneas para hablar sobre este asunto y sobre esta amenaza de la cual yo me duelo que a día de hoy aún nadie nos hayamos despeinado es un periodista guerrero como pocos en este país Albert Castillón muy buenas noches que tal buenas noches María José que gusto estar contigo una enorme alegría recibir Albert Castillón con su magnífico canal Castillón Confidencial que mejor que tu compañero para hablar sobre el peligro la bomba de relojería sobre la que estamos y que como decía anteriormente caminito de Venezuela vamos pero aquí no nos despeinamos aunque un tío se haya ido a la televisión de todos a anunciar que va a intervenir los medios y los jueces oiga aquí no pasa nada bueno yo creo que tengo el tremendo honor de haber sido el primer purgado por Sánchez después de estar en Plaza Colón lo recordamos Alberto lo recordamos y me alegra de no haberme equivocado ¿sabes? porque después de jugártela conscientemente que ya no somos niños hombre si luego sale un buen presidente una buena persona hasta te sientes mal pero me quedé muy corto no es el caso querido no me quedé muy corto mira estos días he estado hablando con mucha gente con el director del debate con el director de Objective a todos a mí también nos han amenazado con cerrar el canal o con denunciarnos y ninguno ha recibido denuncias por lo tanto esto es un plan perfectamente establecido preparado diseñado en Moncloa primero llega la amenaza a ver si hay suerte y alguno cambia o calla o cierra si no hacemos caso que es lo que ocurre en segundo lugar empiezan a divulgar a través de medios afines propaganda negativa contra tu persona o tu medio diciendo que publicas fake news yo mismo he recibido esos ataques a través de redes en tercer lugar te ahogan económicamente llaman a los a los que se anuncian yo aunque tenga canales de YouTube y emisoras de radio tengo anunciantes alguna empresa grande les llaman para decir hombre no es el mejor lugar y la manera de hacerlo es amenazando con posibles inspecciones de hacienda pidiendo documentación que no habían reclamado nunca es es todo tremendo muy mafico y en cuarto lugar es lo que va a llegar ahora van a crear un comité de expertos parecido al de al de la pandemia te puedes imaginar quién estará en ese comité que dirá lo que es fake news y lo que no lo es pues como sean los mismos como sean igual que los expertos de nuestro enclaustramiento fijaros a quién teníamos al frente del comité de expertos además de al tonto don Simón vaya panda vaya panda solo quería recordar que si como nos está diciendo Albert Castillón es una réplica del comité de expertos de la pandemia dios nos pille confesados totalmente totalmente esto es un plan diseñado además una vez más mintiendo cada vez que Sánchez dice esto es una normativa del parlamento europeo que ha votado el partido popular nos está engañando es cierto que el parlamento europeo ha votado normativa para proteger la libertad de prensa limitando el espionaje a periodistas y esto se hace para evitar que países como Rusia o China presionen espíen hostiguen a la prensa que es lo que está haciendo Sánchez tú has sido espiado para mostrarle un botón sin orden judicial y bueno y sabes diez años en tribunales por haber sido espiado por los Mossos de escuadra por hacer informes con fotos caras direcciones todo y he perdido en todas las instancias en todas hasta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque dicen bueno que lo hacían para protegerme que me espiaba la policía para protegerme que barbaridad es así esa es la realidad estamos pisando fondo María José nunca llegamos tan abajo ahora que recordaba un contartulio tuyo el aniversario verdad de aquellas primeras elecciones en el 77 jamás la libertad de prensa estuvo tan amenazada como ahora mientras con una mano le dan 28 millones a Broncano con la otra te ahogan mientras nos exigen demostrar las fuentes la financiación yo pregunto por favor que salga esa ley europea quien financia al diario punto es a Infolibre a Público al Plural al Huffington Post quien les financia porque yo sé que cuando van a hacer una fiesta de aniversario medio consejo de ministros está ahí y si es dinero público queremos saber la cantidad es muy sencillo es muy fácil y luego y es mi mi peor crítica ahora están amenazando a jueces y a periodistas los jueces los jueces se defienden hay asociaciones hay manifestaciones públicas documentos y la prensa que donde está la asociación de la prensa el colegio yo soy miembro del colegio de periodistas de Cataluña jamás han movido un dedo por mí entiendo que porque estarán subvencionados por Puigdemont o quien toque en el momento adecuado donde están los que deberían proteger que los periodistas que no somos de la cuerda sigamos haciendo y ejerciendo nuestra profesión son muy malos tiempos es la segunda pregunta que vamos a dejar hoy en el programa la primera la proponíamos de entrada la democracia será capaz de frenar a Sánchez y ahora sumamos esta pregunta de Albert Castillón no me voy a despedir de ti sin hacerte una pregunta que alguien puede interpretar que te la hago como si tuvieras una bola adivinatoria pero no me cuento entre tus seguidores y sé que tienes información eres amiga y una de las mejores profesionales con las que he trabajado en mi vida o sea que tú a mí me preguntas lo que quieres y hago el ridículo gracias gracias Albert muchos años que nos conocemos y he escuchado que al parecer podría ser que Pedro Sánchez no llegara a Navidad vamos no que se vaya a morir el hombre entiéndame por favor no 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 que podría ser que abandonara la Moncloa antes de Navidad y Albert quien haya seguido tu programa esta mañana sabe que no son artes adivinatorias nos puedes avanzar algo por favor es mucho trabajo muchas llamadas y fuera de España a ver yo tengo mis fuentes de información y una de ellas que es la que me aporta información sobre lo que tenía el Pegasus del presidente Sánchez es el Mossad el Mossad el servicio de inteligencia israelí tiene acceso a todo lo que lo que llevaba esa ese Pegasus que le instaló la inteligencia marroquí al presidente supuestamente porque aquí nadie reconoce nada esa información la tiene el gobierno francés me consta que ahora los servicios de espionaje israelíes están a destajo trabajando como nunca valorando qué hacen y qué no hacen con la cantidad de información que tienen de los teléfonos móviles de varios miembros del gobierno español sé que sé que esto no va a gustar pero la frase de este hombre no llega como presidente a Navidad la fuente es la que digo servicio de espionaje israelí y después de las actitudes de Sánchez que son reconocer el estado palestino enfrentarse al estado de israel vamos parece que está provocando que ofrezcan esos datos públicos si no lo han hecho antes es porque israelí marruecos tienen importantísimos acuerdos bilaterales en compra de armamento todo el armamento marroquí lo compra al estado de israelí no quieren fastidiar por un tema exterior que ni les va ni les viene más que en lo personal lo que son negocios de muchos millones pero muchísimos millones pero hay información pero hay información y la van a ir soltando poco a poco de aquí a navidad en este caso arrancamos el programa con un canto a la esperanza gracias al ver castillón ha sido un enorme placer gracias te veo y te sigo un abrazo gracias querido bueno un bombazo se va a hacer viral esas declaraciones de albert castillo vamos a confiar en que tiene información tú das de que él tiene esos contactos pues es una excelente noticia y bueno desde luego pues ha abierto un melón tremendo que es un tema que yo creo que le interesa muchísimo a la gente que nos está viendo que es de qué viven esos periódicos afines al PSOE y al verlo ha dicho muy bien queremos saber cuántas subvenciones se llevan estos periódicos hay un dato que la gente bueno mucha gente no se da cuenta del cambio que se ha operado en la prensa desde que dejaron de venderse periódicos y la prensa se hizo digital y básicamente cuando no puedes vender los periódicos pues se financian de las suscripciones o de la publicidad entonces cuando Pedro Sánchez intenta meterle mano a la publicidad pues claro ahí hay un miedo y bueno yo lo único que me gustaría hacer una puntualización importante al ver hay otro periodista que fue filtrado y fue bueno echado el país se tuvo que exiliar por el tema de Hacienda una persecución que fue César Vidal que está viviendo en Miami el gran César Vidal maravilloso y hay que recordarlo extraordinario no ha sido el primero al ver extraordinario periodista lleva diciendo años y años desde el exilio una persecución por las cosas que estaba contando y ahora el tiempo le da la razón desde el exilio se explica desde hace mucho tiempo otro grande de la comunicación como es César Vidal en la justicia las cosas andan como andan y es que ahora resulta que aunque la justicia diga que no se puede amnistiar a Puigdemont esto importa pues no señores porque el fiscal general responde y se muestra en favor de amnistiar la malversación aunque le hayan dicho 40 veces que no El fiscal general del estado Álvaro García Ortiz ha presentado este viernes un escrito en el que defiende que se debe aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes del procés y además ha pedido que se levante la orden de detención contra él Así se ha pronunciado en un decreto que firma después de que el miércoles recibiera de los fiscales del procés un informe en el que se oponían a aplicar la norma a la malversación Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo se mostraron en contra de amnistiar dicho delito al entender que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y que su actuación sí afectó a los intereses financieros de la Unión Europea En aquel informe los fiscales avisaron a García Ortiz de que si no estaba de acuerdo con este criterio y consideraba que sí debe aplicarse la ley de amnistía debería ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada Pues que no que le da igual que la ley no importa que no importa la ley Bueno al militante socialista García Ortiz lo que le importa es llevar adelante las consignas de su presidente Sánchez y de alguna manera llegar a llevar a un puerto lo que significa la estabilidad del gobierno central a consecuencia de la ley de la amnistía lo sorprendente a mí lo que me sorprende es que no se les cae la cara de vergüenza es decir es que tienen este señor tienen probablemente la mayor parte de los fiscales de España si no me equivoco son como unos 2.000 en España cerca de 2.000 en su contra y él representa los intereses enfrentados de alguien que se supone que también estarán tan formados o ser tan sensatos como él y que tengan esa opinión tan enfrentada es sorprendente El caso es que no querido no se le cae la cara de vergüenza sino que te lo explica en dos patadas está todo en el estatuto dice No voy a hacer declaraciones lo siento mucho venga una cláusura de un curso de fiscalía y yo creo que no es momento de hacer declaraciones yo creo que estamos informando en tiempo real de todo lo que se hace así que nada muchas gracias gracias no lo siento no no ninguna está todo según el estatuto no hay que valorar nada Ahí tiene razón el hombre porque dice que está informando en tiempo real en tiempo real informó sobre el caso del novio del novio de Isabel Díaz Ayuso que él fue el que proporcionó a los medios de comunicación lo vamos a ver y en España perdón hay 2.700 fiscales El caso es que los fiscales del Proces siguen negándose a amnistiar la malversación y piden ser relevados cada vez estamos metiendo el pie más dentro señores los fiscales del Proces mantienen su negativa a amnistiar la malversación y piden ser relevados en el escrito de respuesta al fiscal general al que ha accedido The Objective los representantes del Ministerio Público se oponen a la solicitud de Álvaro García Ortiz este les había ordenado emitir un informe favorable a perdonar los delitos financieros porque no hubo ánimo de lucro los cuatro fiscales involucrados siguen defendiendo la tesis del informe que entregaron hace dos días a su superior que ha convocado una junta de fiscales de sala el próximo martes para apartarles de la causa tal y como ellos mismos solicitan en este programa ayer mismo anunciábamos también esa misma convocatoria el próximo martes vamos a ver lo que sale de ahí y a ver qué engendro sale bueno yo creo que es que a esta gente hay que llamarles como se debe que son comisarios políticos olvídate del cargo de fiscal general bueno es un cargo nominativo pero está claro que está trabajando para un partido político y eso se llama un comisario político entonces a mí la reflexión que me llega es que bueno que estamos asistiendo a una batalla brutal entre unas instituciones que en su día se concibieron precisamente para impedir que sucediera esto y bueno pues hay una serie de trabas que están haciendo bueno pues la gente que está defendiendo la justicia en España y ese rodillo del PSOE que a Dios gracias está cogido entre alfileres porque sabemos que su mayoría parlamentaria pende de un hilo ante la crisis de sumar y el apoyo de los independentistas catalanes que a su vez pues tienen sus más y sus menos a la hora de formar el gobierno de la Generalitat de Cataluña El caso es que la ofensiva de García Ortiz es apartar a los fiscales del 1 de octubre colocar a sus afines e imponer la amnistía en fin si esto no le recuerda un culebrón venezolano que venga Dios y que lo vea pero podemos echar más leña al fuego porque esto créanme señoras y señores es un no parar miren pacto de Sánchez con PNV con bomba separatista seguimos hablando de lo mismo seguimos hablando de fragmentar España seguimos hablando de romper a España con el independentismo en este caso aceptan los derechos históricos para vencer el régimen de autonomía Carlos Cuesta buenas noches Muy buenas ¿Cómo estáis? Pues la que no faltaba ya ya estamos todos y lo tenemos Sí yo creo que alguien se veía pensar que el tema catalán paralizaba el tema vasco y de verdad que es para hacérselo mirar el tema catalán cataliza y dinamiza el tema vasco porque están en las mismas tú lo estabas comentando hace un momento ¿Cuál es el desafío real que hay aquí? ¿Es el desafío a nuestra democracia liberal? ¿Es el desafío a nuestra constitución? ¿Es el desafío a nuestra unidad de España? ¿Es el desafío a nuestra monarquía parlamentaria? Estamos en eso entonces ¿por qué la activación de una nueva fase golpista en Cataluña iba a anular o iba a disimular una fase golpista en el país vasco? No tenía sentido y de hecho se han encargado ellos mismos de plasmarlo hasta por escrito que es lo que es surrealista ya no tiene ni el mal ni el porparo bueno han hecho una especie de doble rebote normativo en el que en el texto que enseñan a una parte de la prensa o a quien lo quiera leer como lo quiera leer cada uno resulta que si no te das cuenta de que hay referencias a otro texto y ese segundo texto que es un pacto previo de hace unos meses y ese mismo texto recogía una referencia adicional al estatuto de Guernica y ahí aparece tal cual directamente De 79 recordamos que ha llovido exacto y lo recuerdan ahora porque es el momento de dinamizar todo este tipo de golpes separatistas porque en estos momentos por desgracia ha habido uno de los dos grandes partidos de gobernabilidad que siempre tendrían que haber estado a un lado y al otro a la izquierda del PSOE a la derecha del PP del eje constitucional y el PSOE ha decidido irse totalmente a la extrema izquierda e irse totalmente a grupos proletarras separatistas golpistas y comunistas y al romperse ese eje han retomado todas las costuras que teníamos y las están abriendo de nuestro sistema constitucional y ahí aparece efectivamente aparece de una forma expresa que el hecho de que ellos asuman en estos momentos el estado autonómico no implica que renuncien y lo citan así a sus derechos históricos con el objetivo de superar el estado autonómico y ahora por un doble rebote lo meten en el pacto con el Partido Socialista en resumen que en cuanto se active una consulta un referéndum separatista por parte de los golpistas separatistas en Cataluña se reactivara una consulta separatista un referéndum separatista en el País Vasco es decir para que todos lo entendamos los legos en política también que no solamente no se ha apaciguado todo el conflicto en Cataluña sino que ha sido un revulsivo para incendiar la política del País Vasco más o menos No, no literalmente Pedro Sánchez practica un tipo de antipolítica que se basa en una cuestión estrictamente mediática es verdad que cuando tú sacas un titular mayor el titular menor queda disimulado pero eso opera a efectos mediáticos no opera a efectos de realidad política él está jugando permanentemente a bueno yo indulto y acto seguido rebajo la malversación y ya se os olvida el indulto y luego para que se os olvide la rebaja de malversación me voy a la amnistía y además de la amnistía meto una amnistía por terrorismo y por alta traición y así os vais olvidando y por el camino presiona a los jueces que están investigando las conexiones entre Putin y Bush de Ban y así se os va olvidando la anterior y ya de paso pues resulta que me meto en acusar a todos los jueces de la UFER y a toda la prensa de FANGO y como estoy en la voladura del Estado de Derecho y de la separación de poderes y en la aplicación de la censura así se os va olvidando la anterior no, se le irá olvidando a quien se le vaya olvidando pero es una estricta cuestión mediática no es una cuestión de política real todos los incendios que va abriendo este hombre son heridas que se nos están quedando en el sistema constitucional y en la defensa de España y lo vamos a pagar durante muchísimo tiempo si alguien se cree que el ataque que le estamos haciendo a Israel la única democracia de esa zona va a quedar en el olvido si alguien se cree que el trato que estamos teniendo en el que nos hemos convertido en cuestión diplomática y en cuestiones internacionales se denomina como un nauticountry como un país gamberro si alguien se cree que eso se le va a olvidar a los países serios eso no se va a olvidar en muchísimo tiempo porque la credibilidad te la tienes que ganar y una vez perdida tienes que poner otra vez el marcador a cero para recuperar los años de credibilidad nuestras alianzas en estos momentos son el grupo de Puebla son con Venezuela ya ni siquiera son con Argentina bendito sea Dios porque como ha llegado mi ley pues se ha acabado la tendencia dictatorial pero son con Cuba en el momento en que tenemos que elegir a quien respaldamos en el Marroco respaldamos a los sutiles que están financiados por Irán son con Irán es que estamos estamos en un eje que es el eje peor en el que podríamos estar porque está pactando este hombre con aquellos a los que financia por ejemplo Junts le financia Putin porque no tiene ningún problema a fin de cuentas el grupo de Puebla juega a dinamitar nuestra democracia liberal y Putin también pues cuál es el problema la verdad es que es sobrecogedor escuchar a Carlos Cuesta sobre todo viniendo de donde venimos y de una semana informativa que una en ocasiones piensa que es el día de los santos inocentes que todo esto es una broma y que naturalmente nos podemos ir todos a casa tranquilos no voy a poder despedirme de Carlos Cuesta sin preguntarle acerca de esa amenaza directa a la prensa de Pedro Sánchez a la prensa y al Poder Judicial por supuesto y además lo que es para rasgarse las vestiduras pero aquí no pasa nada es que el tío se haya ido a la a la televisión nacional donde le esperaba la voz de su amo a decirnos que va a intervenir los medios críticos y el Poder Judicial pero así es que esto 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 es de Maduro esto es literalmente esto es literalmente es de chándal venezolano totalmente si verdad mira la democracia se basa en una cosa muy sencilla una democracia sin separación de poderes y sin estado de derechos no puede existir porque con la abuladora de los derechos lógicamente tú no puedes ejercer el voto de una forma libre y de una forma o de una manera formada a partir de ahí necesitas distintos contrapoderes en España tenemos un problema en nuestra definición de la separación de poderes que es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo y es que los mandatos del legislativo van a la par de los del ejecutivo debería haber tres poderes separados el legislativo el ejecutivo y el judicial de los tres hay dos que al coincidir en el periodo de mandato el que manda en el legislativo designa al ejecutivo y por tanto se unifican eso ya nos genera un sistema de contrapoderes debilitado porque solamente nos queda como contrapoder oficial como contrapoder regulado nos queda el judicial y luego tenemos un contrapoder privado adicional que es estrictamente que es externo y que es la prensa pero operamos con uno imperfecto que es el legislativo porque siempre va a tener la misma mayoría que el ejecutivo o normalmente va a tenerlas y luego tenemos dos contrapoderes el judicial y la prensa que casualidad los dos a los cuales ha atacado lo que está haciendo con la justicia es impresentable es literalmente de Maduro es literalmente de Putin es literalmente de países en los cuales no creen esa separación es de países que no creen el artículo 9 de nuestra constitución que dice que todos los poderes públicos están sometidos al control judicial esta persona Pedro Sánchez está tomando estas decisiones en el momento en el que se ha tocado a dos colectivos uno de ellos los aliados que él necesita y como él ha decidido tener como aliados a partidos que tienen delincuentes tiene el pequeño problema de que la justicia hace lo que tiene que hacer y es investigar a delincuentes yo quiero recordar que uno de sus pactistas resulta que es Puigdemont que está en estos momentos imputado por terrorismo y otro de los pactistas no es que esté imputado es que y me refiero a Arnaldo Otegi lleva dentro de su partido partido proletarra de Bildu lleva desde el año 11 a 96 terroristas condenados metidos en listas no sé si cabía alguno más lo que sé es que desde luego hay partidos que no tienen eso es realmente desalentador y sobre todo enormemente preocupante desde aquí trasladar la idea de que desde casa y sin movernos difícilmente esto pueda cambiar la pregunta es la democracia conseguirá frenar a Pedro Sánchez y va a decir a Zapatero ¿en qué estaría yo pensando? Fíjate yo creo que sí yo creo que sí porque los jueces están haciendo lo que tienen que hacer y los periodistas que estamos convencidos de que esto tiene que seguir siendo una democracia y no el reino de Pedro Sánchez estamos manteniendo la presión totalmente pues vamos a por ello la situación es señoras y señores de enorme gravedad Carlos Cuesta muchísimas gracias que disfrutes del fin de semana que esto es España y es muy hermosa lo mismo un abrazo fuerte gracias buenas noches bueno yo como donostierra que soy donostierra y español y conocedor de la historia de España y de todo lo que han contribuido los vascos al nacimiento de España a la expansión a través del imperio español a la literatura al arte me pregunto dónde están esos derechos históricos de ese supuesto esa supuesta nación vasca cuando jamás ha habido un estado vasco o sea es que yo creo que hay que ir a los conceptos a mí me gustaría que se abriera ese debate y que se investigue la historia yo he hecho unos vídeos en Youtube que se pueden ver si me buscan como Rafa Pal en los cuales pues cuento cosas que son de dominio público bueno que deberían ser de dominio público y es que no hay unos derechos históricos de esa nación vasca jamás ha existido y no solo eso sino que ha sido una de las que más ha contribuido al nacimiento de España un asunto sin ninguna duda de enorme interés lástima que por falta de tiempo no podamos seguir abundando estamos en una caja de Pandora abierta en Cataluña otra en el País Vasco como bien nos estaba contando Carlos Cuesta naturalmente aquí no ha aminorado nada sino que el fuego se va haciendo cada vez más y más extenso un fiscal que se niega a acatar la ley y de pronto parece ser que claro no parece ser no se suspende la orden de busca y captura de Puigdemont y supongo que el tío podrá pasearse por aquí en cualquier momento bueno eso no lo sabemos todavía en estos momentos y probablemente esa amenaza que está permanentemente haciendo el señor Puigdemont y los exiliados allí la gente que salió de aquí en circunstancias a los países bajos y a Suiza no 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 se concreta es decir amenazó con que venía en la campaña amenazó que iba a entrar en Barcelona en olor de multitud y tal eso no está mientras que los mientras que haya jueces valientes que pongan en duda la legalidad de la ley de la amnistía ese tipo que es un miedoso pues no no aparecerá y hoy hablando de la ley de las leyes y de la justicia quiero recordar algo a este gobierno le apoya un partido que se llama EH Bildu que hoy ha tenido uno de sus cercanos uno de sus personajes cercanos el señor Zapote una condena de 110 años hoy día 14 de junio le han caído 110 años a consecuencia del asesinato por una moto del señor del concejal del partido popular señor Zamarreño eso que lo olvidan los medios de comunicación cercanos a este gobierno que evidentemente lo olvida el gobierno demuestra la fortaleza de las instituciones jurídicas de los jueces en este país no se arrendan no se van a asustar por esas amenazas de este sujeto que es el señor Sánchez ni con la ley de la amnistía ni con las aptitudes del gobierno de García Ortiz como fiscal ni ni siquiera con esa aptitud de actitud de cercanía que tiene el señor Sánchez con el partido que le apoya que sea Chivino pues sí en ellos confiamos en ellos confiamos y bueno pues lo que hace falta para mí es que la ciudadanía tome conciencia sobre todo los vascos de de cómo han caído en la trampa de sus de sus secuestradores los vascos muchos vascos viven en el síndrome de Estocolmo y bueno de tanta violencia que sufrieron al final ha acabado pasando por el aro de aquellos que bueno pues les estaban les hacía la vida imposible que fue lo que sucedió en los años 80 y 90 en mi querida tierra vamos enseguida a contarles la que se está organizando con el presunto pucherazo nuevamente hablamos de presunto pucherazo en el 9J además de toda la información que han ido recibiendo a lo largo de la semana en este programa se une pues la que se ha organizado hoy que verdaderamente créanme es de traca estamos conectando con Gabriel Araujo y también desde aquí desde el estudio le vamos a dar cumplida cuenta de la que se está organizando a cuenta de las pasadas elecciones del 9J que les recuerdo fueron el pasado domingo pero parece que ha pasado una vida entera eso de las dos velocidades del tiempo verdad en la situación en la que vivimos es muy caprichosa permítanme que les dé un muy buen consejo hay que cuidarse y para estar jóvenes para estar guapos y sobre todo para estar sanos colace el antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colace el antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacellantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacellantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciamundonatural.es volvemos enseguida insisto con como decía Rafa Pal esta información se va a hacer viral ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Fundación